Cuba Información Vamos a estar hablando del bloqueo a Cuba. Abelardo Moreno, el vicecanciller cubano, ha presentado recientemente a la prensa el informe que Cuba presentará ante la ONU el próximo 28 de octubre. Entonces, bueno, pues actualizado para nosotros toda la información que hay con respecto a este tema. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este particular. Bueno, pues una vez más tenemos que hablar del bloqueo a Cuba. El MINRES, el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentaba a la prensa internacional y nacional un informe de 37 páginas con los ejemplos, yo diría contundentes, ¿no? De cómo funciona esto del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba. Los ejemplos serían muchísimos, ¿no? Yo me he quedado con alguno. Los niños, niñas de Cuba que sufren cáncer de retina no pueden beneficiarse, por ejemplo, del tratamiento de braquiterapia ocular, ¿no? No, precisamente porque la patente es norteamericana, no hay acceso en Cuba a este medicamento. Esto es un ejemplo entre centenares de ejemplos de cómo se sufre el bloqueo a Cuba todos los días. Luego hay ejemplos un tanto estructurales, ¿no? De cómo afecta el bloqueo a la economía de Cuba y, por tanto, cómo afecta a toda la población. Yo siempre menciono el ejemplo del turismo. Es decir, el turismo norteamericano, prácticamente, bueno, hay entre 6 y 7 millones de turistas norteamericanos que visitan el Caribe y, sin embargo, tienen prohibido viajar a Cuba, excepto con un permiso muy especial, que son realmente, bueno, pues unos centenares, miles de personas, dejando aparte la inmigración cubana que sí tiene permiso para viajar. Es decir, estaríamos hablando de que quizá Cuba duplicaría en muy poco tiempo sus ingresos por turismo, que es la segunda fuente de ingreso de divisas en el país. ¿Esto qué supondría? Bueno, pues que Cuba tendría en su presupuesto posiblemente 2.000 millones de dólares más de ingresos, ¿no? Y con la posibilidad de hacer carreteras o de construir más viviendas. Esto es un ejemplo bien patente. Otro, bueno, pues Cuba no tiene acceso a créditos al desarrollo. En los organismos financieros multilaterales porque, sencillamente, tiene el veto o el voto preferente o el conjunto de acciones preferente de Estados Unidos que veta cualquier posibilidad. Y, bueno, tantísimos otros casos, ¿no? Cuba pierde 3.900 millones de dólares de ingresos en exportaciones, en posibles exportaciones a Estados Unidos que no puede realizar. Bueno, pues estos y muchísimos otros ejemplos se han presentado precisamente en estos días en La Habana. Y, bueno, pues Ivana, que se lo ha leído a fondo, seguro que nos puede comentar más cosas. Sí, yo en este plano lo que he tratado de hacer es como una especie de puntos sobre los que se puede visionar, ¿no? Por una parte, la propia ineficacia que ha demostrado el bloqueo, al menos en el fin último que perseguía, ¿no? Que era derrotar a la Revolución Cubana. No lo ha conseguido, pero lo que sí vemos es que ha lastrado muchísimo tanto la economía interna, por todas las cosas que has comentado, como en demás aspectos de la vida cotidiana, que eso sí va lastrándolo, aunque ello no ha significado una ruptura como era lo que esperaban desde la promoción de ese bloqueo. Eso, indudablemente, también nos lleva a mirar sobre el plano de la ilegalidad, porque también afecta a terceros países, con lo cual se trataría de una ley extraterritorial, algo que no está contemplado dentro del derecho internacional. Y, asimismo, creo que, bueno, esas dos cosas ya nos llevan a plantear también en el plano moral, haciendo referencia a la inmoralidad de la propia ley, ¿no? Porque tú mismo comentabas el caso de los niños que no pueden recibir un tratamiento porque no hay la maquinaria específica, lo mismo pasa con determinados medicamentos, muchísimos elementos que al final interfieren directamente en los derechos humanos de la gente que está viviendo en la isla, con lo cual es una violación directa de los derechos humanos. Y es algo que al mismo tiempo lo convierte en incoherente por el hecho de que dicen que el bloqueo es para promover la ruptura de la Revolución Cubana y poder introducir ahí los derechos humanos que supuestamente no hay. Por lo tanto, esto es completamente incoherente porque es justamente a causa del bloqueo mediante el proceso que no se puede llevar a cabo muchísimas cosas que sí estarían cubiertas en el caso de no existir este bloqueo. Algo que, por otro lado, el país que lo ha promovido no lo cumple dentro de su propio país porque recordemos que Barack Obama, una de las cosas por las que llegó al gobierno fue por el defender una sanidad un poco más abierta y no lo ha cumplido y de hecho imposibilita que en otros sitios hayan ciertos avances. Vemos como además un año más se ha prorrogado como un mero trámite sin ni siquiera plantearse cosas que fueran más allá de ello, por lo cual lo que está demostrando es una promoción de la violación de los derechos humanos sistemáticos en un país donde a la vista está de que no tiene ya ningún sentido el que se mantenga porque está demostrando con creces que puede solventarlo, lógicamente con unas pérdidas muy graves. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y de la revolución que están en sintonía con nosotros. El vicecanciller cubano, Abelardo Moreno, presentó la escuela Solidaridad con Panamá. Es una escuela especial, es una escuela que trata, educa a niños con situación especial para reincorporar a la sociedad y precisamente allí presentó el informe que será sometido a aprobación el próximo 28 de octubre en el 68º periodo de sesión de la Asamblea General de la ONU. Y hay datos, tú mencionabas algunos datos y ejemplificabas con el caso del turismo lo que significa el bloqueo para Cuba, para el pueblo cubano. Y el compañero Abelardo Moreno señaló dos datos que yo creo que son incuestionables, que son los que se van a presentar en la Asamblea General de la ONU. Dice, cito textualmente, el daño económico ocasionado a la isla, considerando la depreciación del dólar frente al valor oro en el mercado internacional, asciende a más de un billón de billones de dólares. Y esto a pesar de la reducción del precio del oro en comparación con el año anterior. Ahora, a precios corrientes, durante todos estos años, el bloqueo ha provocado perjuicios por más de 116.880 millones de dólares. Yo creo que cualquiera que, aunque no tenga muy elevados conocimientos de economía, puede tener una idea o darse cuenta de lo que significa esto para un país como Cuba, un país caribeño, latinoamericano, del llamado Tercer Mundo, que no tiene grandes recursos naturales, sí, grandes recursos humanos. Y por tanto, no solo lo que significa, sino lo que se pretende, por parte del gobierno de los Estados Unidos, ocasionar con esta agresión. Es una agresión en toda regla que no tiene ninguna justificación, ni política, ni moral, ni económica, de ningún tipo. Es una inmoralidad y es una violación de la legalidad internacional. No solo eso, el vicecanciller cubano recordó, cito nuevamente, que la educación especial en Cuba cuenta con 982 talleres docentes para integrar a los niños a la vida social y laboral. Sin embargo, las restricciones que impone el bloqueo a Cuba impiden adquirir materias primas, insumos y tecnologías para esos talleres. ¿A quién afecta? Pues afecta a casi 23.000 estudiantes con necesidades educativas especiales. Si esto no es una flagrante violación de los derechos humanos, que algún organismo, entidad, incluso ya no internacional, como puede ser la nacionalidad, supranacional, planetaria, cósmica, que lo diga. Porque lo cierto es que el mayor violador de los derechos humanos a nivel global en el mundo, que son los Estados Unidos y también los que le siguen, sus lacayos europeos, occidentales, que siguen esa política, particularmente contra Cuba, ejercen no solo una doble moral, un doble estándar, sino una hipocresía y un cinismo realmente inaceptable. Por cuanto, una de las cuestiones que esgrimen siempre para justificar esta política criminal es que en Cuba no se respeta la democracia, la libertad, los derechos humanos, precisamente los violadores. O sea, el ladrón calificando de ladrón a otra persona y a la vez poniéndole sanciones. En el caso de Cuba, la revolución desde triunfante, el 1 de enero de 1959, ha demolido, demolió todas las estructuras que precisamente provocaban graves violaciones de derechos humanos en aquella república neocolonial antes de ese 1 de enero de 1959. Precisamente la revolución lo que ha traído es el respeto, la dignidad de la vida del pueblo cubano como ser humano y precisamente trabajar por los derechos humanos, no solo a nivel de la nación cubana, del pueblo cubano, sino a nivel internacional con decenas de miles de misiones médicas, de salud y educativas para paliar las necesidades crecientes de muchos pueblos del llamado tercer mundo. Eso es trabajar por los derechos humanos. Pero sin embargo se mantiene esta política de bloqueo que recientemente el presidente Barack Obama ha prorrogado por un año más. ¿Qué significa esto? Que esta administración sigue la trayectoria de las administraciones precedentes con el vano y esa insuñación de derrotar la revolución cubana, hacer doblegar al pueblo cubano, que es lo que estaba en su génesis, en su inicio, esta política de bloqueo que fue aprobada, diseñada y aprobada por la administración de Dwight Eisenhower y después continuada por la administración de John S. Kennedy. Sí, yo quería hacer un pequeño apunte porque he estado leyendo el informe y me venía a la mente dos reflexiones. La primera relacionada con la dificultad que tiene una nación como Cuba para tener relaciones normales con su vecino, que son los Estados Unidos. O sea, si echamos una mirada al mapa del mundo, nos encontramos con que las naciones vecinas, por lo general, se aprovechan de esa vecindad, sacan algún tipo de partido a la misma. Sin embargo, nosotros los cubanos hemos vivido una relación difícil, de enemistad compleja con los Estados Unidos, cuando realmente eso no debería ser así. Quizás si hablaros un poco en teoría, podríamos decir que sería una suerte estar cerca de los Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista económico, por lo que puede representar la vecindad. Sin embargo, la realidad de Cuba ha sido todo lo contrario. O sea, la vecindad ha sido lamentable y desastrosa para nosotros. Pero la lógica hubiese sido todo lo contrario. La lógica hubiese sido que siendo Estados Unidos la gran potencia económica que es, pues Cuba, de alguna manera, pudo haberse o podría beneficiarse de esto y no lo ha sido. Esto por un lado. Y la otra reflexión que hacía es que muchas veces, cuando hablamos del tema del bloqueo, hay personas que dicen bueno, pero si Cuba no puede conversar con Estados Unidos, pues quizás podría conversar con otros países. Pero hay un gran problema y es que como la economía está tan centralizada, pues muchas veces en países tan distantes como puede ser Australia, por ejemplo, nos encontramos con que determinadas empresas tienen sus casas matrices en los Estados Unidos. Entonces eso ya hace que Cuba no pueda comerciar libremente con un país como Australia, por el simple hecho de que ellos también están dependiendo de los Estados Unidos. Entonces a veces no es solo Estados Unidos como país, sino son los tentáculos económicos que tienen dispersos los Estados Unidos por el resto del mundo y esto, desde luego, pues imposibilita que Cuba tenga esas facilidades para comerciar, que es algo que a veces uno no es capaz de percibir, pero que está ahí. No, pero hay que decir que, bien, Tadeo, perfecto lo que has dicho, pero hay que decirle a la audiencia de que hay una, esta política de bloqueo económico, financiero y comercial tiene ya un acápice que la convierte en extraterritorial. Es decir, que esas empresas que están en terceros países pueden recibir, que tienen sus matrices muchas en los Estados Unidos, pues se rigen por las leyes, en vez de regirse por las leyes del país donde están actuando, pues teniendo la matriz en los Estados Unidos, pues reciben sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, es una cosa realmente anacrónica, es una aberración jurídica de que una empresa de un país y asentada en un tercer país no pueda comerciar libremente con un país y pueblo cubano sin recibir la sanción de Estados Unidos. Hay que señalar que durante esta administración de Barack Obama, para los que, los ilusos que piensan que, bueno, al arribar a la presidencia norteamericana, el primer presidente negro, demócrata, pues podía ir con ese discurso de acercamiento para América Latina, pues, bueno, todo lo contrario. Hay que decir que Barack Obama, su administración y él mismo, ha sido el presidente que más sanciones ha puesto a empresas extranjeras comerciales con Cuba, igualmente a bancos. Recientemente ha sido escandaloso la sanción, la multa impuesta al Banco Francés Paribas, con una multa de 10 mil millones de dólares, por hacer unas transacciones comerciales con el gobierno cubano, con Cuba. Es decir que la administración Obama, claro, esto no sale en la gran presa internacional, los grandes medios, los oligopolios mediáticos, ocultan esta realidad, esta verdad, o sea, durante la administración Obama. Hasta ahora se ha recrudecido el bloqueo, todo ese andamiaje, se ha mantenido y se ha fortalecido con más sanciones a bancos, con más sanciones a empresas de terceros países y, además, con más planes subversivos para intentar derrocar la Revolución Cubana. Ahí están los programas, esto es un zuneo, este tuit que han diseñado, y ahí los asesores de Obama, tanto la CIA como el Consejo Nacional de Seguridad, etc., lo que están fracasando estrepitosamente, han gastado y están gastando decenas de miles y millones de dólares en alimentar a grupúsculos contrarrevolucionarios con el vano, la ensoñación de derrocar la Revolución Cubana, cosa que no van a lograr jamás.